Música Mira, me voy a llevar la wikipiki Por más que no... No sepa usarlo mucho, ¿vale? Estamos todavía top No sé... ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Uf, le metemos gente ahí un... Le metimos un tremendo puetazo a ese, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Por acá me marcó un casco al 3, pero de todo modo... No cambian su bien, estos camperos, ¿eh? Ok, no está ahí ¿Puede ser que esté en el techo? Mmm... Me preocupa Bueno, era una monstra, ¿ok? Era una monstra, era una monstra Sustos que dan gustos Puto Ah, encima se enoja No, al final... No, recién, recién casi Porque... Es que llegaron al frente como 20 del jurilo Por eso estaban nadrando ¿Tenemos gente adentro? Yo juego un tiro la imagen Solo necesito una bala Una bala necesito Ojo, necesito esto Uy, ya se me está subiendo encima el mouse Encima del cable, ¿ah? No encuentro mi MP5 Ese portal... Ok, vimos una monstricuca Mi MP5 Seguro viene por acá Mira este tiro... No, no quiero, no quiero nada No, 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 no Lo quiero, te lo dedico No, no, no No, no quiero, no quiero Por favor, no quiero No, no quiero Lucha Que no quiero Que recién me acabo de empujar Un plátano Estoy loco, estoy loco. Ahí sí sale. Con comidita sale. No, 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 no. Se me activaron los hacks, creo yo. Creo que se me activaron los hacks, gente. Creo que se me activaron los hacks. Ese tiro fue dedicado a Palucci, gente. Oye, todo rojo, ni un amarillo, loco, eh. Yo ya me estoy asustando ya. ¿Y luego por qué me meten a la black, gente? Nada, que tinca un tiro. Tinca mis huevos. Acá está el guay, papá. Mira, acá había otro, acá había otro de color blanco. Creo que se mete aquí, ¿ah? Si es que a este tiro le doy y ya le meto rojo, ya, ya. Hay que asustarse. Me parece que acabé de subir al techo. Con cuidado, mi kin. Está en el techo, está rata. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Hay algo raro aquí. Por favor, que vengan y que me revisen la PC. Por favor. Que alguien venga y me revise la PC, loco. Que esto es del diablo, loco. Los dos tiros se le puse la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Me van a reportar. A ver este. Este sí lo fallé. Este sí lo fallé. Te estás portando mal, cena castigada, la madrugada, tan demoniada. Ya, un amarillito como para que Garena diga, no, este está limpio, está limpio. Un amarillito para ti. No, ya empezamos con las Monster, loco. No, ya empezamos con las cosas. Me daba un paro. Si ese loco me mataba de nuevo atropellándome, loco. Me daba un paro, eh. Me daba un paro, loco. Tenemos una baja. Ey, nos quedan todavía cuatro, eh. Racha de asesinatos. Gente, yo ya no quiero andar por el suelo. Yo ya no quiero andar por el suelo, loco. Estoy cansado de que me maten atropellándome. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Loco. Racha de asesinatos. Minhalera. Me daba un paro. No, ya estoy baneado, loco Ya estoy baneado, loco No, 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 esto no es normal Esto no es normal, gente Esto no es normal, loco No, no es normal